Ya empezaste con tus hiripiolcas, permíteme. Roberto Gómez Bolaños reveló que a Rubén Aguirre fue el primero al que conoció de todo el equipo que conformó el Chavo del Ocho y sus otros programas. Así lo dijo. Rubén Aguirre fue el primero que conocí. Desde ahí empezamos a hacer amistad y a trabajar. La lealtad de Rubén para con Roberto se mantuvo intacta hasta sus últimos días. El profesor Jirafales siempre se mostraba en contra de las actitudes de la Chilindrina y Kiko por haberse apropiado de los personajes de Chespirito. Respecto a Kiko dijo. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo podía triunfar solo. Agregando. Pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños. Y para finalizar comentó. La única manera de triunfar es juntándonos.